¿Cuál es el secreto de sus hamburguesas? Primero que nada son carnes 100% artesanales, todas las carnes las preparamos nosotros aquí en nuestra cocina, son carnes que no usan grasa, carnes magras, es un concepto completamente innovador, es muy diferente, es hecho por nosotros mismos, salió de nuestra mente, es una receta familiar, viene de nuestros ancestros, le hicimos ciertas adaptaciones para lo que tenemos hoy en día, incluso el relleno, todas las hamburguesas son rellenas, incluso el relleno es también una idea nuestra para darle una plusvalía al negocio y diferenciarlo de las otras marcas de hamburguesas que están en radicas en Venezuela. Más que todo nuestro producto no es producto de cajita, es un producto muy artesanal, por estas manos, por estas manos, es de verdad que otra cosa, los invito a que lo prueben, nuestro consejo, nuestra asesoría cada vez que se sienta un comensal en nuestro local, nosotros muy amablemente nos dirigimos hacia ellos, les recomendamos que no le coloquen salsas, no le coloquen toppings, nosotros apostamos mucho a la carne, nos apostamos al topping y de verdad que probarla con el pan sola, la papa, la carne, el relleno, es otra cosa, es una forma diferente de comerse la hamburguesa. ¿Y qué opciones de relleno ofrecen en su carta? Las opciones de relleno tenemos ahorita en el menú aproximadamente 19 hamburguesas en general, de las 19 hamburguesas hay dos que no son rellenas, del resto las hamburguesas todas tienen rellenos y tienen rellenos básicos desde la hamburguesa que viene rellena de queso cheddar, hasta, bueno, donde nos encontramos, para resumirte un poquito, nos encontramos una que es la sevillana que tiene pedacitos de chistorra en la carne y está rellena de pimientos de padrón con queso edam, es una hamburguesa que se vende muchísimo, tenemos la extra bacon cheddar que es una de nuestras hamburguesas top, que es una hamburguesa rellena de queso amarillo fundido y trocitos de tocineta tostada, que ha sido un boom y, bueno, entre esas tenemos una hamburguesa de pato, tenemos una hamburguesa de cordero, tenemos una hamburguesa vegetariana que es muy buena, tenemos varias opciones para complacer a un público bastante amplio y, bueno, como dice Alejandro, una de nuestras mayores virtudes, no, es nuestro valor agregado, es que nuestras hamburguesas son todas artesanales y nuestro valor agregado en realidad es la carne, o sea que la carne es lo que nos distingue de cualquier hamburguesería de Caracas y, de hecho, tenemos una opción en el menú de ofrecer la carne sola con vegetales, en caso de que alguien no quiera el pan, que por cualquier cosa están haciendo un ginazo aquí arriba o está en una zona donde la gente viene del Ávila o cualquier cosa que de repente no se lo quiera comer, es un valor agregado porque ningún otro local de hamburguesas en Caracas lo ofrece porque son otro tipo de hamburguesas Texas, digamos. Nosotros tenemos hamburguesas hechas por nosotros y estamos 100% seguros que una carne con unos vegetales va a causar sensación y, de hecho, es lo que ha pasado, pues, o sea, la gente se vive muy contenta con eso. ¿Cómo nace la iniciativa de comercializar su receta de hamburguesas? Nosotros tenemos un team de pesca, siempre pescamos fuera de... bien lejos, o sea, vamos para el Sinaruco, vamos para La Pica y una vez en el Sinaruco pescando, nosotros llevamos una bolsa de carne preparada por nosotros, no teníamos ni soñábamos con sacar este producto, con tener un local como este, pues, o sea, soñamos con las hamburguesas, soñamos con venderlas, pero no teníamos todavía pensado tener un local, estábamos pensando en el nombre de la marca y cuando estábamos en la pesca hicimos, comenzamos a hacer hamburguesas para nuestro consumo y la gente de las churbatas de al lado, habían cinco o seis churbatas más, se fueron como oliendo el olor de la carne y, bueno, se presentaron a estas churbatas preguntando qué era eso, nosotros, bueno, mira, son hamburguesas, las hacemos nosotros, probaron y de verdad que causó sensación, se fue regando la voz, en las churbatas de... en las últimas churbatas empezaron, todos nuestros amigos son muy gordos, todos los del team de pesca y, bueno, fueron regándose la voz de que, mira, luego tienes que ir a probar las hamburguesas de los chamos de la churbatas número uno, donde están los gordos aquellos, los gorditos, un poco de gorditos esos que están allá y, bueno, entre una cosa y otra surgió el nombre, nos gustó unos gorditos ahí y dijimos, vamos a ponérselo al local, pues, cuando lo tengamos. Y, bueno, ya tenemos como dos años y medio en el producto, ha calado muy bien y seguimos para adelante. Un mensaje final. Bueno, invitamos aquí a todas las personas que se acerquen a Caracas, hemos tenido muchas visitas de gente de fuera de la ciudad, de Puerto la Cruz, de Maracaibo, de Valencia. Invitamos a todo el mundo que quieran probar un concepto distinto, la gente que sea aventurera, que le guste la parte gastronómica y a los que no, igual los invitamos para que prueben algo completamente distinto a lo que hay en Caracas. Les aseguramos que no hay una hamburguesa en Caracas y nos atraemos así que en Venezuela como nuestras hamburguesas. Bueno, nuestras redes sociales también, arroba unos gorditos ahí el Twitter, al igual que el Instagram. Nuestro correo electrónico, unos gorditos ahí, arroba gmail.com. Nuestra página web, www.unos gorditos ahí. Ya está en construcción, ya la deberíamos tener para dentro de dos semanitas. Estamos en eso.